Querida familia Inmunotech, ¿cómo están? Nosotros, de verdad, después de una semana impresionante, una semana en la cual hemos vivido muchas emociones, una semana del viaje elite a España que tanto esperábamos y sobre todo algo súper importante, la ya oficial apertura de nuestro mercado en España. De verdad ha sido esta semana extraordinaria con todos los platinos, diamantes ejecutivos y diamantes que nos acompañaron en este viaje y, por supuesto, este tremendo evento de apertura que fue todo un éxito. Hoy quiero compartir contigo y con todos los que nos escuchan que tenemos un proyecto extraordinario, un proyecto que se suma a partir de hoy prácticamente y hasta los siguientes 18 meses para que sí, para que tú construyas un negocio sólido a lo largo y ancho de toda tu carrera con este proyecto maravilloso. Así que te invito a que apasionadamente, a que con mucha vehemencia, con muchas ganas, con mucha garra, con mucha pasión, pongas atención a esto que hoy te vamos a compartir, a lo que dos grandes expertos de las redes de mercadeo, dos grandes de la industria que su única intención y su único propósito de sumarse a este proyecto fue el poder construir un mensaje unificado para la duplicación. Ese te lo aseguro que será una de las claves del éxito de ahora en adelante de nuestro negocio y, por supuesto, reconocer todo lo que hasta hoy hemos hecho. Nuestros líderes son los mejores líderes que existen en esta industria, sin lugar a dudas. Y hoy, simple y sencillamente, venimos a hacer algunos toques, algunos ajustes a lo que ya increíblemente ellos han logrado. De verdad te lo digo. Nuestros platinos, nuestros diamantes ejecutivos, nuestros diamantes son los mejores líderes de la industria. Y hoy, con este sistema que tú empezarás a escuchar a partir de ahora, nos ayudará a que todos unifiquemos un mensaje y vayamos mucho, pero a muchos más lugares para cumplir ese sueño. Ese sueño que el doctor Bonos tenía de llevar una caja de inmunocal a cada hogar. Y ese, por supuesto, que no será posible sin tu ayuda, no será posible sin tu trabajo, sin tu esfuerzo, sin tu compromiso y sobre todo sin tus planes de acción. De verdad te invitamos con mucho cariño, con mucha vehemencia, con mucho honor decirte que tenemos la oportunidad de tener estas herramientas maravillosas para ti y que tomes oportunidad de esto. La vida, en la vida se nos presentan siempre oportunidades y hoy esta es tu oportunidad. Has tomado la decisión de estar aquí con nosotros y eso es súper importante. Así que a partir de ahora, tu momento, pon acción y ve por tus metas. De verdad, vamos a ayudarte a cumplir esos sueños, pero solo y únicamente depende de ti. Como siempre, me despido con un mensaje de felicidad y diciéndote que busques esa decisión consciente de tomar todos los días de ser feliz. Muchísimas gracias. Mi nombre es Mauricio Domenzain y soy 100% Immunotech. Muchísimas gracias. ¡Qué gran gusto tenerte aquí en este nuestro primer entrenamiento de diálogos de duplicación! Y hoy, especialmente, para hablar de esa palabra que es la que más puede impactar tu negocio. Realmente, a partir de lo que vamos a hacer cada mes en estos entrenamientos, es que vas a poder tener las herramientas que hacen la diferencia a largo plazo, las herramientas que hacen que tu negocio pueda cumplir con esa gran promesa del ingreso residual que tiene nuestra profesión y que a veces uno voltea a su alrededor y dice, ¿pero dónde está eso? ¿Dónde se compra? ¿Cómo lo consigo? Al menos eso es lo que me pasaba a mí. La verdad es que cuando yo empecé en esta industria, ya hace 15 años, el motivo por el que quise ser parte de esto fue por ese ingreso residual, fue por esa posibilidad de tener una seguridad a largo plazo, de tener una libertad en la cual me pueda ir al Caribe a tomar cocos y que pueda seguir teniendo un ingreso. Pero mis resultados no acompañaban esa promesa por la que yo entré. Y te quiero contar cómo descubrí la clave para poder tener ese ingreso residual, porque eso es precisamente lo que vamos a lograr en tu negocio. Resulta que cuando empecé en esta industria, lo único que me enseñaron al principio fue tú presenta el negocio todos los días. Presenta el negocio todos los días y vas a estar bien. Por cierto, una disculpa a nuestros traductores si de pronto voy muy rápido y un fuerte abrazo y agradecimiento a ellos porque estamos en tres idiomas y a veces es un poco complicado seguirnos el paso. Entonces les pido una disculpa de antemano si me acelero. Entonces me dijeron presenta el negocio todos los días y vas a estar bien. ¿Y yo qué hice? Empecé a presentar el negocio todos los días, lo cual era muy importante y me permitió empezar a traer gente al equipo, pero no sabía absolutamente nada más. Entonces el primer mes, gracias a presentar todos los días, logré traer a mi negocio a dos personas y en ese momento yo sentía que ya era el campeón del mundo, estaba listo. Las matemáticas eran muy simples. Dos este mes, dos el que sigue, dos el que sigue, ellos hacen lo mismo, construimos un imperio. Pero al siguiente mes, de los dos que había traído, se quedaron cero. ¡Cero! Eran una tía y un primo. El primo me dijo yo, la verdad prefiero usar este dinero para pagar una mensualidad de un auto y yo no lo podía creer yo. Me arrancaba el pelo. Todavía tenía pelo, por eso ya no lo tengo. Me arrancaba. Dicen, no puede ser que alguien prefiere pagar una mensualidad de un auto en lugar de invertir en un negocio. Y pensé lo que cualquier joven entusiasta de esa edad pensaría. Ellos están mal, están equivocados. Yo estoy bien. Voy a seguir buscando gente. Al siguiente mes, dije, si con dos no encontré uno bueno, ahora voy a traer a más personas. Me puse a trabajar mucho más y traje a cinco personas a mi equipo. Y dije, ahora sí, estoy listo. Cinco que traen a cinco que traen a cinco. Esto se empieza a poner bueno. Pero al mes siguiente de esas cinco, cuatro se salieron y el único que no se salió, no se salió porque yo fui a rogarle. Decía, por favor, por favor, por favor, no te salgas. Si te quedas, yo te voy a hacer todo el trabajo. Yo te voy a poner a toda la gente abajo, pero no te vayas. Lo cual, por cierto, es lo peor que puedes hacer. Y bueno, y se quedó, pero nunca hizo nada porque esa era la condición. Quédate y yo voy a hacer todo por ti. Pero pensé lo que todo joven pensaría. Y ahora creo que ya entrando en la soberbia, como un joven que nunca ha tenido un negocio, volví a pensar, ellos están mal, yo estoy bien. Si con cinco no logré conseguir a ninguno bueno, voy a traer a más gente. Y el tercer mes me puse a trabajar como loco, como nunca había trabajado en mi vida y logré traer a doce personas a mi negocio. De esas doce personas, ahora sí por primera vez ocurrió algo mágico. Once se salieron, nunca hicieron nada, pero uno empezó a tener un resultado milagroso. Uno empezó a correr como loco, empezó a traer gente. Al mes siguiente tenía ya un rango. Yo aún no tenía un rango, él ya tenía un rango. Empezaron a subirlo al escenario y todo mundo le aplaudía. Y obviamente al principio yo estaba muy feliz por eso, pero después me empezó a dar un poco de comezón porque él se llevaba todo el reconocimiento, él crecía y yo en realidad lo único que tenía era a él. Entonces dije, necesito pensar qué es lo que hace que él sea tan bueno que todos los demás no. De toda la gente que traje y se fue, qué es lo que hace a esta persona diferente para que pueda conseguir a más personas como él. Y me puse a hacer una lista. Dije, a ver, nivel socioeconómico, en los que se fueron había varios en el mismo nivel socioeconómico. Capacidad de hablar en público, hay varios en el mismo nivel entre los que se fueron. Y así empecé a hacer una lista, 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 hasta que llegué a la inevitable conclusión que había una sola cosa que esta persona tenía y todos los demás no. Y esa cosa era que vivía muy lejos de mí. Todos los demás vivían muy cerca de mí y él vivía en otra ciudad. Yo vivía en la Ciudad de México, él vivía en Mérida, lo cual en auto serían como 20 horas de camino. Lo único que hacía la diferencia es que a él yo no podía arruinarle su negocio. Yo era el que estaba arruinando el negocio de todos los demás. Yo era el que los asustaba, el que los alejaba y el que vivía lejos podía crecer porque yo no estaba para entrometerme. Y fue muy doloroso aceptarlo, pero era la única manera de poder seguir creciendo, de poder salvar mi negocio. Entonces, después de mucha resistencia por mi parte, logré tener cierta cuota de humildad y le llamé por teléfono. Le llamé por teléfono para preguntarle qué es lo que él creía que yo estaba haciendo mal, que yo estaba ahuyentando a la gente y que con él obviamente no estaba haciendo. Y su respuesta fue muy clara. Me dice la verdad, la verdad, para hacerte muy honesto. A mí lo que me pasó es que cuando tú me presentaste el negocio, lo hiciste muy bien, muy bien, pero todo lo que tú hiciste yo no lo puedo replicar. Y esto me lo decía porque yo como presentaba el negocio, yo agarraba un pizarrón, agarraba un plumón y durante dos horas hablaba sin parar. Durante dos horas hacía circulitos en el pizarrón y le enseñaba a la gente porque tú casi, casi eres bobo si no eres parte de este negocio y les respondía a todas sus objeciones. Y hacía que la gente entre. Yo lograba que la gente entre en el negocio, pero de una manera muy difícil de replicar. Y me decía este downline, este amigo de Mérida, me decía todo eso que tú hiciste, el primer día yo quise replicarlo y no pude. El segundo día ya me daba miedo si quiere intentarlo. Entonces, como me di cuenta que no lo iba a poder hacer, me compré unos CDs, queridos amigos Millennial, los CDs era donde escuchábamos cosas antes. Unos CDs educativos de un señor llamado Randy Gage que se llamaba Duplication U, la universidad de la duplicación. Y estos CDs me enseñaban una forma muy simple, muy fácil de replicar para que yo pueda presentar mi negocio, para que yo pueda hacer que las cosas funcionen. Y entonces empecé a escuchar estos audios, me decía él, los empezaba a escuchar cuando iba camino al trabajo, cuando estaba en el gimnasio, todo el día estaba escuchando estos audios. Y escuchando esos audios fue que aprendí la forma de hacer que este negocio funcione. Ahí fue donde me di cuenta que había algo que yo también tenía que aprender. Ahí fue donde me di cuenta que yo también necesitaba esa fórmula de la duplicación que no tenía. Así es que me compré estos mismos CDs y fue el inicio del resto de mi carrera. Fue el momento en el cual yo podía traer gente que ellos podían hacer lo mismo, en el cual la gente entraba y no se salía. La gente entraba y empezaba a tener resultados, que eso era lo más importante. Eso es lo que hacía que la gente se quede. Y todo por un simple concepto, duplicación. La clave era duplicación. Por eso lo que vamos a hacer en este espacio es ayudarte a tener un negocio duplicable. Vamos a centrarnos de lleno en lo que se necesita para que tu negocio pueda cumplir con todo lo necesario para que otras personas también se unan y crezcan contigo. Esa es la clave número uno de nuestra industria. Es algo que tanto Randy como yo hemos visto a lo largo de más de una década. Bueno, en mi caso, más de una década. En su caso, creo que son como tres décadas en la industria. Y una y otra vez las herramientas cambian. Antes usábamos un pizarrón y después nos cambiamos a usar un VHS, unos videos grandotes y después usábamos DVDs y hoy en día utilizamos YouTube. Las herramientas cambian, pero los principios que hacen que un negocio sea duplicable son los mismos. Y lo que vamos a hacer aquí es aprender los principios y por supuesto las mejores maneras de hacer que eso funcione con las herramientas que tenemos hoy. Si me preguntas a mí, aprender a duplicar es la clave para tener no nada más un negocio muy grande, sino además un negocio que dure a lo largo del tiempo, que no dependa de ti y el cual no tengas que sufrir porque tú no tienes que estar cargando a toda la organización. Tienes líderes que aprendieron a hacer lo mismo que tú y que lo hacen igual o mejor que nosotros. Entonces, de eso se van a tratar estos entrenamientos. Si me aceptas un gran consejo, no te pierdas ni uno. Vamos a hacer uno al mes y no te vas a querer perder ni uno solo. Así es que qué es lo que vamos a aprender sobre todo acerca de la duplicación? Cuáles son los cuatro grandes pilares que vamos a desarrollar junto con Inmunotech? Que estamos desarrollando varias cosas que te van a ayudar, varias herramientas que te van a ayudar con la duplicación? Cuáles son esos cuatro grandes pilares que vamos a desarrollar y que tú vas a tener que aprender a implementar a lo largo de este tiempo? El primero de ellos es la historia detrás de la presentación, la historia que hace que la gente realmente conecte contigo y con Inmunotech. Los seres humanos somos seres de historias. Aprendemos a través de las historias, nos emocionamos a través de las historias y lo que nos hace tomar acción son las historias. Detrás de las grandes empresas, más allá de un gran producto, hay una gran historia. Esto es dentro y fuera de las redes de mercadeo. Y ahora estamos aclarando esa historia para que sea mucho más poderosa que nunca, pero tú vas a tener que aprender esa historia y contarla una y otra y otra vez. La historia de la compañía, esa historia en la cual un genio brillante al estilo Tony Stark, que es Mauricio Domenzaín, tomó esta empresa, tomó toda esa tecnología y la llevó al siguiente nivel. En el cual, por supuesto, el producto es extraordinario, es lo mejor que hay, pero detrás de ese producto se necesitaba alguien que haga que el mundo lo conozca, que deje de ser un secreto. Y ese gran empresario es Mauricio. Toda esta gran historia de la compañía acompañada de la historia del producto, esa gran historia que hoy en día ya se está contando, pero tiene que ir al siguiente nivel. Tiene que ir a un siguiente nivel en el cual no todo sea inmunocal, en el cual podamos basarnos en todo lo que es la protección del sistema inmunológico y no nada más en un solo producto. Porque, siendo sinceros, cada producto que tienen ustedes podría ser una gran compañía, podría ser un imperio. Es un desperdicio no estar aprovechando al máximo todos esos productos. Entonces, vas a tener que conocer y que aprender a contar esas historias, la historia de la compañía y la historia del producto, que hoy no vamos a contar a detalle, pero sí te vamos a enseñar una sorpresa que cuenta lo más importante de esto que te estoy diciendo y te lo vamos a enseñar más adelante. El segundo pilar de todo este sistema de duplicación va a ser una orientación del nuevo miembro, es decir, el entrenamiento que le damos a los nuevos. Ese entrenamiento que se le da a la persona en el momento que decide ser parte de tu equipo. Y eso es la clave para construir un sistema duplicable. Esa es la clave para construir cualquier negocio que trascienda, quiero que lo sepas. De hecho, fuera de la industria funciona igual, fuera de las redes de mercadeo pasa lo mismo. Daniel Coyle, en su libro El Código de la Cultura, cuenta cómo él fue a entrevistar a muchos dueños de grandes empresas, de las empresas más grandes del mundo, como Johnson & Johnson, como Zappos. Y una de las claves más importantes de su crecimiento es que tenían muy claro y ponían mucha atención en la forma en la que se entrenaba a las nuevas personas que entraban en la empresa. Y si eso funciona en empresas tradicionales, donde además hay jefes que pueden dar órdenes, imagínate la relevancia que tiene en un modelo como el nuestro en el cual no le puedes dar órdenes a la gente, en la cual todo mundo es independiente y todo se basa en la educación, todo se basa en cómo eduques a las personas. Ese entrenamiento inicial es clave. Entonces vas a querer aprender a hacer ese entrenamiento inicial, vas a querer aprender a aplicar ese entrenamiento inicial y vas a querer asegurarte de que toda la gente que entra en tu equipo pase por ese entrenamiento inicial, esa orientación del nuevo miembro. El tercer pilar de todo este sistema duplicable va a ser la estructura de eventos. Los grandes imperios se construyen de un evento al otro. Estás en un evento y ese evento ayuda a ecualizar a tu equipo. Ayuda que si hay una persona desmotivada, se motiva. Si hay una persona que no entendió cómo se hacen las presentaciones, ahí aprende a hacer las presentaciones. Si hay una persona que necesita ideas, ahí obtiene las ideas. Por supuesto, ahí es donde se hace el equipo. No importa si es presencial o online. Los eventos son los espacios donde el equipo trabaja unido y se junta. Entonces es muy importante aprender a construir de un evento al otro y es muy importante todo el entrenamiento que uno toma en esos lugares. Ahí es donde aprendes las habilidades básicas. Ahí es donde aprendes a construir el negocio. Ahí es incluso donde tomas la fuerza y la certeza de que estás en el lugar correcto. Entonces vamos a crear toda una estructura de eventos. Ya la estamos creando y va a ser muy importante que te sumes a esa estructura de eventos y que asistas a todos los eventos y todos los entrenamientos que se hagan. Y el último pilar, el último pilar de toda esta estructura de duplicación, de todo este sistema de duplicación es una escalera de escalamiento. ¿Qué es una escalera de escalamiento? Es todo el proceso por el cual llevas a tu prospecto desde que ve esa primer presentación. Es más, desde que le mandas el primer mensaje para decirle quiero hablarte de algo. Cómo lo vas llevando a la presentación y después lo vas llevando al proceso de seguimiento y lo vas llevando a eventos de seguimiento hasta que llega el momento en el que decide tomar una decisión y cuando toma esa decisión le ayudas a que inicie su propio negocio. Toda esa escalera de escalamiento, ¿por qué se llama de escalamiento? Porque cada vez le vas dando más información y cada vez lo vas poniendo frente a cosas más emocionantes que hacen que si no tomó la decisión en el primer momento lo tome en el segundo y si no lo tome en el segundo lo tome en el tercero. Y todo este proceso para que sea duplicable requiere herramientas que ayuden en todo momento. Entonces este proceso requiere videos de presentación, requiere magalogs que son como unas revistas. La gente piensa que son revistas, parecen revistas, pero realmente son una pieza hermosa de publicidad que tiene artículos acerca de por qué Inmunotech es la próxima gran empresa de biotecnología y tiene casos de éxito de personas que cambiaron su vida. Entonces son el tipo de herramientas que utilizas para invitar, para presentar, para dar seguimiento. Y en cada una de estas etapas del proceso debe haber una herramienta que todas esas herramientas ya las estamos creando con Inmunotech y todas esas herramientas vas a tener que aprender a utilizarlas para que sea duplicable. Esos son los cuatro grandes pilares del sistema duplicable. Esos son las cuatro grandes cosas que vas a tener que aprender a hacer. Y con todo ello, obviamente vas a poder generar las bases para que la gente no nada más entre en tu negocio, sino que entre y tenga éxito, porque a nosotros nos pagan por el éxito de la gente que confía en nosotros. Así es que dicho eso, ahora sí voy a traer conmigo a la persona de quien yo aprendí a duplicar. Lo aprendí con esos CDs que te conté al principio. Es sin duda alguna, sin duda alguna, la persona que más sabe de sistemas de duplicación en todo el mundo. La persona que más herramientas ha hecho para eso. Y hoy la persona que va a ayudarnos también en todo este proceso a que nuestro negocio sea duplicable. Así es que con ustedes, Mr. Randy Gage. ¿Cómo estás? Hola, everybody. Saludos a todos. Hello, everybody. Great to be with you guys tonight. We're really excited doing this first dialogue together with you. And just kind of to give you an idea where we're going to go over the next 18 months. As Jaime related here, we're constructing with you the story of Immunitech, the story that you will take to the world. And then we're going to work with Christian and his team in corporate with developing tools that will help you tell that story. Because for true duplication, we want to always be using tools, a third party tool, a video, an audio, a brochure, a catalog. Because anybody who you're approaching is going to say, hey, I can do that. So if you tell someone, hey, I want to tell you about this amazing company called Immunitech. And they say, okay, great. You know, tell me. And then you spend 45 minutes baring your soul. Let me tell you, there was this guy, Dr. Bounos, 1963, he published a paper on that. And over there at McGill University, Dr. Kongshaven, she was working on the first this. And then, you know, you're going on for 45 minutes and you're so excited. You're going to finish and they're going to say, that sounds very interesting. I wish you a lot of success. That's, but I don't think that's for me because they won't be able to put themselves in that picture. However, when you say, hey, I've got something I'm really excited about and I want to share with you. Watch this video and then call me as soon as you finish. When they call you, then they're going to be excited because they're going to say, I could see myself doing this. I could tell somebody, hey, watch this video and call me afterward. So we're going to work with Christian and the marketing team on developing those tools. And then we're going to use this one hour that we have with you every month to train you the best way to use those tools. And most, you know, muy importante to create duplication. So we want to share with you something exciting tonight that Christian and the team put together a just less than five minute video of the story of Immunitech. That will be just a guide for you moving forward. So a couple of important things to notice before we play the video. And Veronica, if you could get ready, please. We're going to need the video in a second. What we're going to do, what I want you to notice is how we're changing the focus from the history, which is what a lot of you have been doing up to this point. We're always talking about the two doctors and all of the scientific studies and 45 years of research. But we've got to change the story to the future. The fact is, Immunitech was one of the first biotech companies in the world. And they're doing amazing things in biotechnology with these products. And the story really accelerated in 2017 when Mauricio took the company private, said, I'm going to give these scientists the money, the resources, the time they need to keep developing these products and this product line. And then they have been developing what you're going to see introduced in the video, what they're calling the Immune Strengthening Protocol, ISP in English, Immune Strengthening Protocol. And you'll see that's kind of the North Star of all of the product lines is, hey, Immunitech isn't trying to cure diseases and make crazy product claims or anything. Immunitech is focused on this very important core philosophy of give your body the nutrients it needs to build its strongest immunity naturally. Just like if we look at the virus and the pandemic going around the world, what is the one thing everybody wants is natural immunity. That's the hope that, hey, if you got COVID and then you recovered, you've got some immunity, right? This is how the body works against, you know, all these kind of conditions. So that's the philosophy. So we're going to play the video for you and then we'll come back and talk about it. So, Veronica, if you would, can you roll the tape, please? The single most vital element of good health is arguably your immune system because it's your body's way to protect itself. Research over the last 50 years led scientists to a stunning discovery. A little-known protein contained in all human cells that supports immune response, even anti-aging. Now, a biotech company from North America is creating a wellness revolution, bringing this immunity breakthrough to the world. The breakthrough first began in the 1960s when surgeon Gustavo Bounos became intrigued with the vastly different outcomes of recovery for post-surgical patients. Dr. Bounos posited that the difference was caused before the surgeries ever took place, determined by the patient's nutritional health. He sought to discover which specific nutrients impacted healing and recovery the most. Around that same time, Dr. Patricia Khonshavin at McGill University in Montreal was pioneering research in the new field of clinical immunology. The two doctors began collaborating on an endeavor that would become a lifelong quest for them both. Research to enhance immune function. They began focusing on glutathione, a little-known biomolecule contained in all human cells that may contain the secret of immune response, even anti-aging. To further their research, in 1996, Drs. Bounos and Khonshavin launched one of the first biotech start-ups. They chose the direct-selling business model and named it Immunotech. Dr. Bounos passed away at the age of 83, but the company he helped co-found continued developing breakthrough wellness products and developed a small but fiercely loyal following of customers. The Immunotech products were one of the best-kept secrets in the wellness community. All that began to change in 2017. Inside the company, there was a great desire to explore new product development and expand this wellness revolution to more countries around the world. But some of the founding shareholders wanted to monetize their interests for estate planning. Riding to the rescue was renowned entrepreneur Maurizio De Monza. Maurizio was passionate about both the immune system research and the product line Immunotech was developing. He was determined to create a global movement to expand awareness of the role nutrition plays in building overall wellness. That vision came into reality when Maurizio led an investment group to take the company private, remove earnings pressure and free up the Immunotech scientists to focus on nothing but more cutting-edge research on the immune system. As CEO, Maurizio and his team brought tremendous resources and experience to allow Immunotech to continue aggressive investigation, product development and international expansion. A state-of-the-art facility to produce the signature product, Immunicol, opened in 2021. Under Maurizio's leadership, Immunotech developed the Proprietary Immune Strengthening Protocol, or ISP. The philosophy behind the ISP is simple yet profound. Instead of concentrating on treating diseases and illnesses after the fact, Immunotech believes it's better to nourish your body with specific nutrients that allow you to maintain a healthy immune response. This ISP is the North Star, guiding principle for all Immunotech product development. Immunotech is continually innovating in wellness research, product development and growing the network of independent consultants. The company is now operating in more than a dozen countries with new markets opening annually. Today, Immunotech products are widely considered as the preeminent nutritional assistance for maintaining a healthy immune response. We're really excited about the job the team did with that video. This isn't even going to be part of the actual ladder of escalation, ultimately. It's just something that they put together now to help you internalize the message. And it's something if somebody stops by the site or you want to just give a little follow-up information and somebody wants to know, hey, what is this company all about? You can say, hey, you got five minutes? Just watch this video and you'll see what we're all about. And by the way, this video will be up tomorrow, Tuesday. I think some point during the night tonight, they're going to put this up. At least the English version will be up and the English version in Spanish subtitles. I think that's going to be ready by tonight. And they're working on Portuguese subtitles and French subtitles, I believe. All right. So now, here's something I want to introduce to you. The six most important skill sets to become proficient in. And here's the thing. Not only do you have to become proficient in these six skill sets, but you've got to get everybody you introduced to the business proficient in them as quickly as possible. So the key to this is going to be you want to study, do, and teach simultaneously. Now, people don't naturally do that. The human default setting is, okay, I'm going to study this for two months. Then I'm going to do it for two months. And then I'll be able to teach my team. Now, you can't do that because you won't have any traction. You won't have any growth. And if people don't see growth quickly, they drop out. So one of the things you'll see to really jack up your retention and jack up your duplication is to create a culture where everyone learns, hey, we study, do, and teach simultaneously. So your goal is to get people actually recruiting new customers and new distributors within their first 48 hours. You will make or break your new distributors in the first two weeks. And the critical window is the first 48 hours. So you've got to get them proficient in six areas. So let's run through them because this is going to be the core curriculum that we're going to work on every month from now on. And each of these, the convention, at the Go Diamond weekends, at the Lifestyle Dreams weekend, you see at the next event we have coming up, we're going to do some serious deep dives in this. This first skill set I want to talk about is meeting people. So when you have someone say, well, I don't know that many people, you say, great, that's not a problem. I'm going to show you how to meet people because that is a skill you can learn. You can, I mean, I have seen people, instead of buying $80 worth of gas at a service station, they buy $15 worth at five different places because they're just looking to meet people, right? They go to places, they join clubs, they join associations, they get into Facebook groups, they get into Reddit chats. They find ways to meet new people. And that's a skill, right? So we can teach that. So you remember, you want to become proficient at this right away, and you want to train your team to be proficient in. The second skill set is working a candidate list. A lot of people don't even do a list when they join the business. That's a big mistake, right? And I get the list is in your phone, right? Right now you have 150 contacts in your phone probably. That's your beginning list. But you need to migrate that. As you approach those people, you need to be migrating them to another list, which is your working candidate list. So when you approach someone, you know, okay, they watched the video, I need to follow up on this date, or they tried some products, I need to follow up on that date, or hey, they're not interested now, but they said check with them in six months from now. So that's your candidate list. You need to work that, and that's a skill, right? It's recognized, because the average person, even in COVID times now, I think the average person still probably meets at least five, six, eight new people a week. So you go to the dry cleaner, or somebody, they're dressed really nice, they're very friendly, they're very professional, you're impressed with them. You need to be thinking, wow, that's a good candidate for my business. I need to make sure they're on my candidate list, because you don't just throw up over everybody you meet and try to make a presentation when you're standing in line at the supermarket, but as you meet people, you're going to quantify it. Are they a good candidate? You're going to put them on the list. So the list should be organic. As people sign up, they leave the list. As you meet promising other new people, they add to the list. So, again, that's a skill. We need to become proficient and then teach. The next three I'm going to put together. Skill set number three is inviting. Skill set number four is presenting. And skill set number five is follow-up. Those three skills are very interrelated. And again, all of them can be learned. All of them can be developed. You can become better at all of them. Like inviting. There are people who call up their list to say, You know, I joined this new thing and I need some people because I'm hoping I make some money with this. So, would you possibly, by any chance, is there any way in a million years you would watch a video if I sent it to you? Right? That's one way of inviting. And there's another way that says, Julio, I've just opened a new business and with your skill, with your talent, with your personality, you would crush at this. Would you be willing, if I send you a link to a video for nine minutes, would you be willing to look at that and then call me right afterward? That's a different way, right? That's a skill of inviting. And you will find that inviting is the money skill. The better you get at that skill set, the wealthier you're going to become in this business. So, you want to develop that. And then there's the presenting skill. Now, again, when I say presenting or Jaime says presenting, we don't mean, hey, you should be able to give a 60-minute great stage presentation because that's not going to duplicate. By presenting, we mean the ability to get people in front of a third-party tool, making a presentation. It might be your sponsor is doing a Facebook Live or it's just a video or some other, you know, a group chat, whatever. It's your ability to get them there, have the invite, and then that other skill, the follow-up. The money is in the follow-up, right? Not everybody is just going to watch a video and then click through and sign up and become a distributor. Most people are going to need you to follow-up with them, work with them, call, you know, check in with them. They're going to have some questions. And then you're going to move them up that ladder of escalation. And then finally, the sixth skill set that you want to work on is the ability to present the product line. And again, in a way, without making crazy medical claims or testimonials that are going to get you into trouble, without being a super salesperson, but using the tools that, and there's many already there. There's a lot of videos, a lot of stuff on the website that you can use to show people the efficacy and the benefits of the Immunitech product. And we're, of course, going to work with the team on developing more of them, right? But you've got to know that basic story. And really, that's going to center around that ISP that you saw in the video. So here's my assignment from Jaime and I this month for you, which is two things. One is make the commitment to become proficient in these skills, six skill sets as quickly as possible, and then create the culture where that's what you do with your team is you train on this. You get people involved in all six areas and proficient as quickly as possible. And then I'm going to challenge you to keep recruiting or start recruiting, whichever is more appropriate. Keep recruiting until you have four lines chasing you. And by chasing you, we mean in a positive sense that they're like, Hey, I've got this new line in Merida, Yucatan, and they're really excited. And they're going to have five people at their house and they want to know, could you call in on a Zoom call and, you know, chat with them. That means they're chasing you. Or, hey, I'm working with this guy. He's an athlete and he has this question about this product. I need to know what's the answer to this. They're chasing you, right? They're calling you up. Hey, I would like to know what's the next thing I need to do to grow my business. So keep sponsoring people until you have four different lines that are actually contacting you, chasing you on a regular basis to help them to grow their business. And then as they become proficient and they stop chasing you, you're going to want to replace them with another line that's chasing you. But it starts real duplication, real traction. It's going to start by getting those four lines chasing you. All right. Monsieur Luquier, final words. Yes, my friend. Thanks. Como vieron, estamos muy emocionados con todo lo que está ocurriendo. Y el motivo por el que estamos muy emocionados es porque, como siempre le decimos a Mauricio, admiramos profundamente el trabajo que ha hecho Immunotech hasta el día de hoy. Admiramos mucho lo que ha hecho el corporativo y admiramos mucho lo que han hecho los líderes, todos los diamantes, los platinos. Toda esa gran capa de liderazgo de Immunotech sin duda merece toda nuestra admiración y nuestro respeto. Y el motivo por el que estamos tan emocionados es porque con tantos años de experiencia en la industria, sabemos en dónde hay mucho más potencial y en dónde no sabemos identificar cuando una empresa ha hecho un gran trabajo, pero no tiene más margen de crecimiento. Y sabemos ver esos casos excepcionales, esos santos griales de los negocios, esas gemas ocultas en las cuales uno dice wow, esta ya es una gran empresa, esta ya es una empresa que está en el top 100, pero que podría estar en el top 5, que podría estar en el top 1. Y eso es lo que nos entusiasma tanto, que todo este sistema de duplicación sumado al increíble trabajo que ya están haciendo ustedes puede lograr. Entonces, lo último que te voy a decir es que te lleves unas pocas tareas muy simples para poder realmente ser un protagonista de esta historia. La primera tarea es que realmente hagas el compromiso que te acaba de decir Randy, este compromiso de aprender las habilidades y de reclutar hasta que encuentres cuatro líneas que te estén persiguiendo. La segunda tarea es que después de que hagas ese compromiso, lo escribas y se lo mandes a tu patrocinador o al offline que más confianza le tengas, a quien tú quieras que se entere de esto, porque no es lo mismo que yo lo piense, a que lo escriba, lo firme y se los mande. Y si puedes, además, públicalo en el grupo de Facebook en el que estés. Todos tenemos grupos de Facebook, ya sea del equipo o de la empresa, del país en el que estoy. Entonces publica ese compromiso porque cuando se lo dices al mundo es mucho más probable que lo cumplas. Y la siguiente tarea que te quiero dejar es que ya reserves en tu agenda el siguiente duplication dialogue, el siguiente diálogo de duplicación, esto que acabamos de vivir. Ya resérvate el horario para la siguiente edición que va a ser el 23 de octubre. Lo vamos a hacer en sábado en la mañana, 23 de octubre a las 9 de la mañana, hora central, que es la hora de México, de Colombia, de Ecuador, del centro de Estados Unidos. Averigua en Google cuál sería ese horario en tu ciudad y bloquealo. Asegúrate de estar aquí. Es muy importante que no te pierdas ni uno solo. Y por último, la última tarea que quiero que te lleves es que hagas lo que tengas que hacer para cerrar muy fuerte el año y todo el periodo de calificación del viaje elite. Haz lo que tengas que hacer. Empuja como nunca, porque obviamente es algo que no te vas a querer perder. Y con todo lo que estamos haciendo, aunque estuvieras empezando hoy, podría pasar que este cierre de año haga toda la diferencia, porque obviamente, pues como cerremos estos últimos meses, va a ser como va a iniciar el próximo año. Va a ser como tengamos todo el resto de esta historia que vamos a construir juntos. Así es que haz lo que tengas que hacer. Si puedes calificar al viaje, pues mucho mejor. Ok, eso, eso son las tareas. Eso sería nuestra primer sesión. Por mi parte, es todo. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Nos vemos el próximo mes, porque es hora de llevar tu negocio al siguiente nivel. Un fuerte abrazo. Dr. Bonas' dream of sharing a box of Immunocal in every household es posible gracias a ti. Y este año, nos estamos orgullosos de todo lo que hemos logrado. Nos hemos conquistado 12 países y 4 idiomas. Nosotros somos más de 240,000 activos consultores. Y tenemos un gran producto, y tenemos un gran producto, Immunocal, de la cual dos sacos son consumidos cada segundo. y tenemos un gran producto, y tenemos un gran producto. y tenemos un gran producto, y queremos que ustedes sean parte de él. El poder de cambiar el mundo y crear un impacto es en nuestras manos. Immunotech Master, a place where family connects, and leaders create leaders. Creemos que somos mejores cuando estamos juntos. Y por eso nos llamamos Familia Immunotech. Tu felicidad está en el centro de todo lo que hacemos. Tu éxito nos importa. Pero lo que más nos importa es tu bienestar. Y por eso queremos ayudarte a vivir mejor. El sueño del Dr. Bonas' dream of sharing a box of Immunocal en cada hogar es posible gracias a ti. Y este año estamos orgullosos por todo lo que hemos logrado. Hemos conquistado 12 países y 4 idiomas. Contamos con más de 240,000 consultores activos. Tenemos un gran producto, Immunocal, del cual se consumen dos sobres cada segundo. Nos reinventamos. Hemos salido de la caja y seguimos re-evolucionando juntos. Pero tenemos un nuevo reto y queremos que formes parte de él. El poder de cambiar el mundo y crear un impacto está en nuestras manos. Juntos, podemos convertirnos en gigantes globales del glutatión y ser audazmente disruptivos, basándonos en la felicidad. Eso significa que podemos llevar nuestra creatividad al siguiente nivel y empezar a pensar mejor, crecer mejor, hacerlo mejor, vivir mejor. Te invitamos a inspirar felicidad y a aprovechar al máximo este estilo de vida. Immunotec. Un lugar donde la familia se conecta y los líderes crean líderes. Immunotec. Acapulco. Acapulco. Gracias.